Suban el telón, abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito, antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a capricitas Atrévete, tetes, tetes del closet Si señores, estamos en el recital de calle 13, exclusivo aquí para el buen humor En el centro de convenciones, lleno de gente, mirá, todos fanáticos Todos quieren escuchar sus temas, y nosotros charlamos con ellos Y te mostramos lo mejor de este gran show, mirá Tocor stat y te saca el interés Y te saca el interés Y te saca el interés Y te deja de taparte Que nadie va a retrasarte Que te basta, te ponte hype Tres, 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 paja de esarte Vendete en el fuego como un laite Sacúdate en su huevo como si fueras un huai que nos gusta el desastre ¡Vamos! ¡Vamos por la regla! ¡Vamos! ¡Vamos sin ti, sin ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por todos los maestros! ¡Vamos! ¡Vamos por Tengostal! ¡Vamos por Tengostal! ¡Vamos por Tengostal! ¿Cómo la están pasando? Muy bien. ¿De dónde son? De Estados Unidos. ¿En serio? Sí. ¿De qué parte? Eh, Boston. ¿Pero hablas muy bien? Vivo acá ahora. Ah, bueno. ¿Hace cuánto? Eh, un año casi. Hace un año casi. ¿Y te gusta esta onda, esta música? Bueno, Calle 13 va a ser mejor. Muy bien. ¿Y estás con Bob Marley? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Vos de dónde sos? De acá de Salta, Salteño, Salteño. ¿Y no tenías cara de Yankee, eh? No, no, para nada. ¿Y qué onda? ¿Cómo te están pasando? Perfecto acá, al aire libre de día. ¿Está bueno? ¿Sos de ese palo? ¿Te gusta otra música? Sí, sí, me gusta. Me gusta lo que hace Calle 13. ¿Y ustedes sacaron platea acá con silla? No, re cómodo, claro. ¿A qué hora vinieron? Hace un rato, una hora. A las 9, 20. Pero se vinieron re preparados. Claro, para pasarlo bien. ¿Y les gusta la música? Sí, estamos esperando Calle 13 ahora. Bien. ¿Son fanáticos o así nomás? No, no. ¿Por los niños? ¿Por los niños somos fanáticos? Bien, vinimos con la familia. Claro, claro, vinimos todos. Y encontramos a los chicos más raperos acá en el festival. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué les parece Calle 13? Muy buen programa. Me gustan sus letras, cómo escribe el vago. Me gusta cómo se expresa a la hora de hacer la música y las bases. Alto grupo. ¿Pueden hacer un rap? ¿Algo? A ver. Ok, en esto Lucho te la representa. Mira entonces la rima, mira cómo las inventa. Mira entonces, en esto es Pancho. Mira entonces, en esto, sabes que no soy un escracho. En esto lo hacemos bien, así lo hacemos en grupo. Mira entonces, en esto es de rap, no son es para... Bueno, donde hay buena música, donde hay rock, donde hay artistas y escenario está el Bebe con Tepomi. ¿Cómo estás? Bueno, sí, es un placer para mí este trabajo que tengo de estar en esos lugares que vos decís. Bien, un privilegiado. Sí, la verdad que sí, laburo mucho también, no es todo joda, ni alegrías, pero la verdad que siempre rodeado de música, de artistas, es un placer. Bueno, qué bueno que vengan estas bandas internacionales a Salta, que la gente pueda disfrutar. Son producciones muy caras, bandas caras, pero bueno, por suerte hay empresas que apuestan a llevar rock a todo el país, y en este caso, calle 13 a Salta, que es un lujo, ya estás viendo la cantidad de gente que hay. ¿Cuál es la banda favorita de Bebe? Tengo muchas, qué sé yo. A mí me gustan los auténticos decadentes, los amo con locura, Andrés Calamaro, Babasónicos, hay muchos. Bien, te tira más el rock nacional. Sí, siempre, siempre, el rock de acá. Y en tantos reportajes con bandas reconocidas en todo el mundo, ¿cuál fue la más loca o la que más te llamó la atención? Bueno, haber entrevistado a Keith Richards y a Ron Wood de los Rolling Stones, y a Paul McCartney de los Beatles, fue dos Rolling Stones y un Beatles para mí. Sí, fue el sueño de mi vida. Bueno, nuestro programa se llama De Buen Humor, ¿qué cosas te ponen de buen humor a vos? La música me pone buen humor y mis hijos me ponen de buen humor, la música y mis hijos. Un saludo para toda la gente de Salta, que esté de buen humor, para todos los que hacen de buen humor y para todos los que lo ven, un saludo enorme. Ahí se acerca el vehículo, con calle 13. Ahí con el sombrerito Eduardo, el hermano de René, preparado para subir al escenario. Y ahí se baja el auto, ¿eh? Se viene René de calle 13, con la hermana, con Ileana. Ahí está, señoras y señores, en Salta. Calle 13, la cámara exclusiva de Buen Humor aquí. Muy bien. Un saludo nomás, René, saludo así nomás a la cámara. Ahí está el saludo exclusivo para el Buen Humor de René. Subiendo al escenario, calle 13 en Salta, tuviste el saludo exclusivo. ¡Atención al encargo!